¡Fuera, fuebe! ¡Fuera, fuebe! ¡Fuera, fuebe! ¡Fuera, fuebe! Llegó la campana y el fin de semana se deja ver Yalala, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si yo uso la manzana fue para morder ¡Ay, Dios! Te quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea es la pitaita, ay, ta, ay, ta Una bolivita, una bolivita, una bolivita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, con dientes, rico pastel Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea es la pitaita, ay, ta, ay, ta Una bolivita, una bolivita, una bolivita de tu boquita Una bolivita, una bolivita, una bolivita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, metal Así que tenés adelante Te pongo haciendo manito con asurado Vamos de verlo, pase el tipo yo El disinante, el niño de la mamá Deición, te compite el teición Sin bajar la presión Y si no viene el corazón, es el corazón Bec, ha, depotente Mi vampiro viene en mente Bec, ha, depotente Pelo oscuro y sin la gente Bec, ha, depotente Tengo el paciente y nunca me ve Bec, ha, depotente Nada más radito que el barrio Esa es la bolivita Yo tengo la noche Lo vivo en día Papá morre en la caminita Que la mamá eres, esa picarina y tabla Una bolivita, una bolivita, una bolivita de tu boquita Una bolivita, una bolivita, una bolivita de tu boquita Una bolivita, una bolivita de tu boquita Una bolivita de tu boquita La pijanita, la pijanita Dejo la fiesta a tu boquita Toda la noche lo pido en línea Vamos al trato, se lo divita Que la marea es la pijanita La pijanita, la pijanita